Nos encontramos ahora en la sociedad rural nuevamente junto con Tiziana Prada, quien es la Presidenta de la Sociedad de Brasford, ¿es así? Sí, tal cual. ¿Nos podría comenzar contando respecto a este congreso que se realizó, cuáles son las expectativas, qué se está por desarrollar también? Sí, el congreso es el octavo congreso mundial de la raza. Estamos muy, muy entusiasmados, muy expectantes con esto. Vamos a recibir a delegaciones de la Confederación Brasford Mundial, criadores de todo el mundo, digamos, desde Australia, México, Estados Unidos, Colombia y, por supuesto, a los ganaderos argentinos. Está dividido en tres el mundial. Comenzamos con una gira, el primer eslabón es la gira, donde la recepción de las delegaciones extranjeras va a ser en Buenos Aires, en el hipódromo de Palermo, donde va a haber una carrera con el nombre del mundial. Un lugar emblemático, un lugar tan lindo. Además, a los ganaderos nos gustan los caballos. Y, bueno, poder recibirlos con tango, pasando un lindo momento. Y el día siguiente, que es el 27 de mayo, ya arrancamos con la gira propiamente dicha, donde vamos a ir a la provincia de Entre Ríos, vamos a conocer un establecimiento Santa Irene de Naguera, Nagrin. Luego, el día siguiente nos vamos a Santa Fe, también a conocer Cabaña y Estancia Las Peladas. El día siguiente vamos a Esquina, a Laguna Limpia, Cabaña Laguna Limpia de El Fabro, donde vamos a conocer sistemas silvopastoriles. Y el siguiente día vamos a ir a Mercedes, a conocer la emblemática Cabaña Pilaga, y al rocío de copra, también muy conocida, donde vamos a ver sistemas integrados con arroz. ¿Qué queremos mostrarle al mundo en la gira? La calidad, la cantidad, porque hay una escala muy, muy linda de Brasford. Es un país reconocido por su calidad y su cantidad. Y también mostrar a todos los productores cómo esta raza, la raza Brasford, se adapta en los distintos sistemas de producción y en los distintos medios ambientes. Luego venimos acá a Corrientes Capital y hacemos un día y medio de congreso. Las delegaciones extranjeras van a hablar de lo que están haciendo en sus países. Y luego vamos a tener un taller, un workshop, donde vamos a apuntar y trazar las metas entre todos, hacia dónde queremos ir con el Brasford y trazar las estrategias de cómo lograrlo. Sobre tres ejes que nos parecen fundamentales en una raza de carne. Caridad de carne, genética, que con la genética y a través de la genómica y distintos vamos a poder ganar más información concreta para la selección de nuestros reproductores. Y luego también sustentabilidad, un eje muy importante que no podemos dejar de lado y en el cual las asociaciones ya están trabajando en distintos proyectos. Así que bueno, calidad de carne, genética y sustentabilidad. Y bueno, darle un cierre a este workshop. Y va a haber un invitado muy especial, pero no les voy a dar nombres, lo dejo en suspenso. Y el día siguiente es la tercera parte del Mundial, digamos. Empieza la exposición Brasford, la exposición internacional Brasford, donde va a haber reproductores de distintas provincias. Bueno, todo el potencial genético que tiene la Argentina van a estar caminando y, digamos, acá en nuestras pistas, acá en Corrientes, para que todo el mundo las pueda ver. Y el día sábado, digamos, van a hacer las ventas. Tanto viernes, tanto jueves 2, viernes 3, las juras de terneros y de adultos. Y el día viernes, perdón, el sábado van a ser las ventas de los reproductores, de los grandes campeones y el cierre, la fiesta de cierre de este gran evento mundial. Bueno, supongo que las expectativas son muchas, entonces, en este contexto, en este marco que nos acaba de detallar. ¿Cómo se están preparando también al respecto de este evento? Bueno, estamos trabajando en equipo, estamos trabajando con exponencial, con todo lo que tiene que ver, digamos, el armado de la exposición en sí y, bueno, con también una empresa que nos ayuda con todo lo que tiene que ver con la logística de la gira, ¿no? Y, bueno, el equipo de Brasford está trabajando a full, el comité, la comisión directiva. Siempre tenemos el apoyo acá también de la Sociedad Rural de Corrientes, que creo que por eso hoy la Sociedad Rural de Corrientes hace estos grandes eventos, ¿no? Estos grandes eventos se dan acá. Acá la gente desfilan, digamos, los mejores animales del país, del norte productivo, están acá, de nuestra raza y de otras, y viene gente de todo el mundo a verlo. Así que eso es impresionante. Y también tenemos el apoyo de la provincia de Corrientes, del gobierno de Corrientes, que también es muy... Nos ayuda muchísimo, digamos, nos da mucha confianza a trabajar en este equipo, ¿no? Y también, bueno, Colombia Magrano, que es la rematadora. Esto se logra trabajando en equipo y, bueno, delegando responsabilidades y haciendo las cosas bien. Y además, no me puedo olvidar de los criadores que van a ser los que van a llegar, no solamente para participar del Congreso y de la gira, sino trayendo sus animales, trayendo su trabajo, mostrando lo que hacen día a día que, digamos, se concluye, digamos, en los terneros, en los toros, en las vaquillonas que nosotros veamos en las pistas, en la exposición. Tiziana, consultarle respecto a su visión o su perspectiva de cara a futuro, no solo de la genética Brasford, sino también de los jóvenes productores, los que van tomando hoy las riendas, por así decirlo, de lo que van a ser el futuro también de Brasford, ¿no? Bueno, estamos convocando también a todos los jóvenes. En el Congreso va a haber un sector especial. Ellos van a poder llegar a sus propias conclusiones y los vamos a escuchar y los vamos a considerar, por supuesto, porque generalmente se habla del futuro. Son el presente, ya están hoy, ya están involucrados, especialmente nuestros, yo le digo, los chicos, son los jóvenes de la Brasford Junior que trabajan también hombro a hombro con los del Ateneo de Corrientes, con los de Brangos, con los de Brahman, y bueno, también están los chicos del centro. Bueno, realmente hay un movimiento muy importante de todos estos jóvenes ganaderos y creo que vienen a sumar. Tienen distintas perspectivas, vienen con ideas frescas, vienen con tecnología y vienen con ganas de azar. Hay que darles su lugar, hay que escucharlos. Por supuesto, la complementación entre la experiencia de los mayores y, bueno, estas ganas y esta renovación de los jóvenes se puede llegar a una ecuación superadora. Así que van a tener su espacio. Y el día sábado, que me olvidé, gracias por hacerme acordar, con el tema de los jóvenes, va a ser el quinto encuentro de jóvenes acá en la Nacional, ahora es el Mundial de Brasford, así que esperan a jóvenes de todo el país. Pero también los estamos invitando, como les digo, a ser parte del Congreso. Va a haber un lugar para ellos, ahí, digamos, van a tener un precio bonificado para estudiantes y que puedan acompañarnos en esto de trazar metas, objetivos y estrategias. Creo que va a ser un ejercicio muy bueno para ellos. Van a crear muchos contactos porque van a estar con los jugadores, digamos, de las empresas de hoy, de los que están en los campos y nos van a sumar su visión fresca, su tecnología y su empuje. Hablando respecto a la situación actual también de la raza y el contexto en el que también se encuentra inmerso en la provincia, estuvimos padeciendo sequías y también ahora grandes cantidades de lluvias. en algunos sectores, por supuesto, y también incendios. ¿Cuál es la realidad? ¿Cómo lo ve usted? Tanto para la producción local, provincial, regional y también, si se quiere, un poco el panorama nacional, ¿no? Bueno, fue un verano, vienen siendo, bueno, este verano fue tremendo con respecto a los incendios, pero vienen siendo veranos muy extremos. Todo está como extremo. Creo que ese tipo de, eso vino un poco para quedarse, ¿no? Porque no es que ya no son como eventos, está pasando. Es una realidad. Fue durísimo. Bueno, el tema de los incendios ni hablar, la sequía, porque quien no se incendiaron en sus campos quedó sin pasto, quedó sin agua, quedó sin reserva. La vaca en vez de, digamos, de mejorar su condición corporal para entrar a un invierno y poder pasarlo bien, al revés, no pudo acumular eso. Entonces, bueno, va a ser un otoño-invierno duro. Hay que pasar, hay que pasar el invierno. Pero tenemos que trabajar sobre esas bases, saber qué puede pasar, que estos climas extremos pueden pasar. La raza en sí, volviendo a la raza, está adaptada a eso. Ahora nosotros tenemos que ver qué otras tecnologías o cómo podemos manejar otros temas para poder hacerle frente, digamos, a estas condiciones tan extremas y tan duras, ¿no? Y, bueno, el trabajo, vuelvo al trabajo en equipo y poder apoyarnos el uno con el otro. También poder darse cuenta de que hay gente que necesita, ¿no es cierto?, y poder ayudar. Y no solamente dándole cosas, sino, bueno, creando estas distintas herramientas para que esto no vuelva a suceder. Para poder hacer, tomar conclusiones y proyectarnos a partir de lo que vivimos, ¿no?, para poder encauzarnos hacia adelante. Hablando entonces estrictamente de la sociedad de la cual usted preside, ¿cuáles son otras actividades que tienen planeado ambiente o ya queda solamente prepararse para este Congreso Mundial? Siempre seguimos creciendo. Así que hoy es un evento que está en marcha, que está funcionando, pero hay muchas cosas paralelas. Hay muchos remates auspiciados, hay otras exposiciones que ya se están trabajando, por ejemplo, la Expobrá en Santiago del Estero, cumple 15 años, o sea que hay algo especial ahí también. Hay en agenda regionales, hay también días a campo, hay, ¿cómo se dice?, una asamblea, bueno, se va a hacer como una escuela de jurados, o sea, hay muchos, es una agenda bien cargada, así que si siguen acompañando a la Brafford, no se van a aburrir porque siempre hay algo nuevo. Cristiana, muchísimas gracias por recibirnos. A ustedes, muchísimas gracias por el espacio, que estén muy bien y los esperamos. Este es el tipo de evento en donde necesitamos de su participación, porque siendo más y, digamos, dando sus experiencias, se suma y vamos a llegar más lejos y van a pasar además un gran momento. Muchísimas gracias. A ustedes. A ustedes.